Hola Salimé, mamunanay, nampartón, marabunan, putón, magatán, amá Salimé, mamunanay, nampartón, marabunan, putón, magatán, amá Dísimilanda, drohot, urina, dísirupana, drohot, urina Talotoba, talonabartúa, talbarita, talbarita, tubarima Talotoba, talonabartúa, talbarita, talbarita, tubarima Talotoba, talonabartúa, emengo, miram la solasuda Talotoba, talonabartúa, malparita, talbarita, engan, sangat, drohot, urina Talotoba, talonabartúa, marita, engan, sangat, drohot, urina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!